Siento que el amor te he recibido, de nada me ha servido Ocuraste un poquito y me jodiste en el olvido No pensaste en mi vida y las promesas que hicimos No dejaste ni un camino, estoy solo y confundido Pero me quieres ver De tu falsa identidad Que eres perra de verdad No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar Es que eres perra de verdad Ahora te empiezo a confesar que te quiero olvidar Y que a nadie había más ni mucho menos entregado Hoy solo quiero cantar, solo te quiero olvidar Solo te quiero gritar No te puedo perdonar Es que eres perra de verdad